Hola, mi nombre es Valentín Solís Cabeza y soy consejero regional por la provincia de Coyhaique. ¿Sabías que en estos últimos meses el Consejo Regional ha aprobado la suma de más de mil millones de pesos para aportar al desarrollo de la región? Esto en temas tales como conectividad, obras viales, salud, vivienda. Ahora pertenezco a la Comisión Transitoria de Vivienda y a la Permanente de Social. En esta Comisión Social se pueden acceder a través de concursos a distintos medios de financiamiento para proyectos tanto sociales, culturales, deportivos, seguridad ciudadana, a través de fondos concursables y que provienen del 7% de libre disposición que tiene el gobierno regional para estos efectos. Queremos que cada vecino y vecina se informe de nuestra labor y el impacto que genera en el desarrollo de nuestra región, para que cada iniciativa ayude a construir una mejor región de Aysén para todos los vecinos y vecinas. Muchas gracias. Somos Gobierno Regional de Aysén y su Consejo.